Me siento relajado con un toque de la verde Humo ligero que hace que fluya la mente Me han de mirar tranquilito Rolando un toque con toda mi gente A gusto me la paso, no me preocupo por nada Son varios años moviendo la marihuana Del otro lado del cerco No crean que las cosas están tan peladas Cumplo un bucuki pa' que pegue más Ojos colorados siempre me verán Ah, listo y bien finas pa' chambear Bóquer de reyes en mi manga están Y en la otra mano por debajo el as Ah, pura mota de calidad Mente relajada, cuatro veinte las horas me da Con una rolita de legado pa' que pegue más Y ahí le va mi compa mi galón Y pórjese un gallito pariente Años son más de veinte los que llevo en el negocio Me muevo entre los grandes jefes, grandes socios La gente que me conoce me mira siempre con los ojos rojos No le hago daño a nadie pues yo solito me entiendo Y si se pasan de la raya me defiendo Soy muy tranquilo, soy sencillo Pero respetado al mismo tiempo A lo mejor le dirá a todos demás Pero no pasa nada solo en la verdad Ah, avión arriba y sin bajar Miguel por nombre el que les doy a dar Y es por apellido cabe recordar Ah, cal y cuch pa' desestresar Ya es en un lono, en una pipa, un jalón de guat En una borra, una canala, el verde es la vida Suscríbete al canal Adiós